Cuando llega lo más duro de la crisis, coge fuerza un discurso al que no estábamos demasiado acostumbrados. La sanidad pública española es inviable. La situación de la sanidad en este momento tiene un estado distinto a la que existía hace 8 años, o hace 16 años, o hace 26 años. Se ha vuelto insostenible. Hemos ofrecido servicios que no eran esenciales y que no podemos pagar. Mejorar la gestión, algo que algunas comunidades, sobre todo Madrid, Baleares, Castilla-La Mancha y la comunidad valenciana, tiene un sinónimo exacto. Privatizarla, palabra que generalmente no gusta. Nosotros no vamos a privatizar ningún hospital, es que eso es falso. Lo que no hacemos es entregar la sanidad pública a nadie. Es un discurso que ha instrumentado los sindicatos y los partidos de izquierda. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Es cierto que es más barata y eficiente la gestión privada que la pública? Quienes defienden la privatización aseguran tajantemente que eso es así. Incluso le ponen cifra al ahorro. En Madrid eso es un 27%, nosotros empezamos con un 30% menos. Los escasos trabajos científicos nos vienen a señalar que no hay evidencia que la gestión privada de servicios sanitarios sea necesariamente mejor que la pública, ni al revés. A los médicos nos gusta referirnos a la literatura porque son las pruebas objetivas que hay. Uno puede encontrar pocos, pero datos al respecto. En un análisis de más de 1.100 publicaciones al respecto, la conclusión final es que no hay pruebas de que el sector privado sea realmente más eficiente o más efectivo médicamente que el sector público. El elemento de mayor cohesión social que tiene España, que en este momento creo que es el Sistema Nacional de Salud, no se puede, no se puede, y no digo que no vayan con buena voluntad, no se puede hacer ensayos que no tengan evidencia y que estén demostrados. Y hoy por hoy lo que se nos dice ni tiene evidencia ni está demostrado. ¿Y qué nos dice la experiencia? El caso más parecido al lugar hacia el que camina parte de la sanidad española es el Reino Unido. Este es durante mucho tiempo el ejemplo mundial de sanidad pública universal y de excelencia en la calidad. Durante la época de Thatcher el sistema empieza un proceso de privatización que cristaliza, en 1992, con la apertura del primer hospital público gestionado por una empresa privada. Desde entonces se han privatizado 80 hospitales. Un estudio de la Universidad de Manchester de 2008 concluye que el Estado acaba pagando por ellos al menos un 20% más de lo que se había presupuestado. Además, la sanidad británica ha sufrido un deterioro imparable. Un informe reciente en el que participa la administración ha hecho saltar todas las alarmas. Tras analizar 12 hospitales de referencia, la conclusión es que o funcionan al límite o por encima de su capacidad. Y lo más peligroso, los índices de mortalidad son preocupantemente altos. Los hospitales en Inglaterra están realmente, realmente bajo presión al nivel que la sanidad de pacientes podrían estar en riesgo. Siguiente experiencia cercana, más reciente, Holanda. Ellos privatizan parte de su sanidad en 2006. Desde entonces, su gasto público sanitario ha crecido de forma vertiginosa. Antes de la privatización, el país destinaba el 9,5% de su PIB a la sanidad. En 2010, el gasto sanitario se come un 12% del PIB. Insisto, en ningún país se ha demostrado que los hospitales de gestión privada sean más baratos que los hospitales de gestión pública. No existe. ¿Y qué nos enseña la experiencia española? El ejemplo más claro es el hospital de Alcida, el modelo en el que se ha inspirado todo lo que ha venido después. Esta es la idea. La Generalitat encarga a un grupo de empresas, bautizado como Rivera Salud, la construcción de un hospital y la gestión del mismo. Son Aveslas, tres constructoras, ACS Dragados y Lubasa y el inevitable tentáculo financiero valenciano. Van caja y la CAM, es decir, las dos principales cajas de ahorros locales, para aportar ese músculo financiero necesario para desarrollar el proyecto. ¿Y cómo hacen para cobrar así? Doscientos y pico mil habitantes, por tantos euros al año por habitante, bueno, al año son tantos millones de euros. La administración corre con algunos cargos, costes muy importantes que no se habla nunca, como la oxigenoterapia o el transporte sanitario, que supone un dinero y que paga la administración, trasplantes, en fin, grandes intervenciones. La red pública sigue atendiendo a los pacientes de Alcira para ciertas cosas, para todo lo que depende de hospitales de referencia, que es carísimo. Lo que pasa es que esto ellos no lo cuentan. Acorde con las costumbres locales, el hospital de Alcira acaba costando casi el doble de lo presupuestado, 72 millones en lugar de 41. Y eso que no lo construyó Calatrava. El experimento no sale. Cuando pretendieron demostrar que eran más baratos y tenían un capitativo más bajo de la media de la red pública, a pesar de las trampitas, perdían dinero, año tras año, y mucho dinero, y hubo que rescatarlo. En 2002, Zaplán, a recién nombrado ministro de Trabajo, y su sucesor en la Generalitat, José Luis Olivas, acuden al rescate de la empresa. Le sueltan 69 millones de euros, 44 por la rescisión del contrato, y 25 más por lo que, en teoría, iban a dejar de ganar. La Generalitat ha palmado 69 millones. ¿Cuál es el siguiente paso? Sacar de nuevo la gestión del hospital a concurso público. ¿Y quién lo gana? Casualidades de la vida. Los mismos. Rivera Salud, el grupo de empresas que había llegado a las cotas más altas del fracaso económico.